Bueno, y por ese desorden, Héctor López Antillena nos lo carga a los ciudadanos, se lo carga a los dioneses. Dice que va a tener que reponer esos agujeros, incrementando algunos servicios. Sobre el tema de los famosos moches y esta conversación entre Bárbara Botello, Roberto Pesquera y su asesor Jorge Lara, también hubo reacciones del gobernador del estado, Miguel Márquez, el día de hoy, esto ya fue este viernes. Vamos a escucharla. El gobernador, hoy se difundió un audio en el que la exalcaldesa Bárbara Botello comenta que ella le cumplió a Beltrón. Dado la situación que se presentó con el tema de los moches que vinculaba una posible relación con el líder nacional del PRI, preguntarle si usted cree que es necesario que la exalcaldesa dé una explicación a este tema debido a que puede haber recursos públicos de por medio. Bueno, yo, la verdad, no he escuchado el audio, no lo he escuchado, y así muchos otros, creo que han salido varios, no los he escuchado, sinceramente se los digo. Lo que es cierto que es una conducta de esta naturaleza, bueno, pues tendrá que dar una explicación, ¿no? Tendrá que dar una explicación si es que son reales, si es que son verídicos los abuelos, ¿no? Y bueno, en su momento, pues tendrá que ser los responsables, ¿no? ¿Su gobierno a través de la Procuraduría puede intervenir o hay necesidad de todavía presentar una denuncia de esta posible... Hoy, hoy, pues es un asunto que el mismo municipio está tomando cartas en el asunto, ¿no? Hoy, este, en el evento de Globo, me contaba Héctor, que cada día juegan cosas diferentes, que bueno, ustedes están integrando expedientes de cada uno de ellos, y en su momento tendrán que llevar a cabo las acciones legales que correspondan. Pero yo insisto, es un asunto que propiamente el municipio está llevando a cabo. Yo no podría emitir mayor opinión porque no tengo más elementos, ¿no? Gobernador, ¿esto vuelve aún más necesario realizar una auditoría a la administración pasada? Pues ya el Congreso tiene la decisión, la definición al respecto, y en ese sentido, pues ya vendrá la auditoría parte de ellos, ¿no? Así es.